Top 6. Los tesoros más impactantes del mundo que aún se están buscando. Mis amigas, mis amigos, a lo largo de la historia se han descubierto tesoros sorprendentes. Sin embargo, aún hay muchos que permanecen ocultos tras haber sido robados o escondidos. 6. Espada Honjo Masamune. Se dice que esta espada fue creada por el espadachín Goro Nyudo Masamune, a quien muchos consideran el mejor fabricante de espadas de la historia japonesa. La espada fue nombrada así por uno de sus dueños, Honjo Shige Naga, y posteriormente pasó a manos de Tokugawa Leiyasu, quien se convirtió en el primer shogun de Japón. Sin embargo, se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación estadounidense en Japón. 5. Cámara de Ámbar. Construida en el Palacio de Catalina de Rusia en el siglo XVIII, cerca de San Petersburgo, la cámara contenía mosaicos dorados, espejos y esculturas doradas, junto con paneles construidos con aproximadamente 450 kilogramos de ámbar. La zona fue sitiada por Alemania en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, y los paneles y el arte de la sala fueron desmontados y llevados a Alemania. No se han visto desde entonces. Hay una recreación en el Palacio de Catalina. 4. Sarcófago de Menkaura. La pirámide del faraón egipcio Menkaura es la más pequeña de las tres pirámides que se construyeron en Giza hace unos 4.500 años. El oficial militar inglés Howard Weiss exploró las pirámides de Giza y encontró el sarcófago de Menkaura, que intentó enviar a Inglaterra en 1838 a bordo del barco mercante Beatriz, que se hundió durante su viaje, llevándose consigo el sarcófago. 3. Las joyas de la corona irlandesa. Fueron robadas en 1907 del Castillo de Dublín. En el botín se encontraban impresionantes y exóticas joyas. Estaban hechas de 394 piedras preciosas tomadas de las joyas de la reina Charlotte, rubíes de un emperador mogol y piedras preciosas proporcionadas por un sultán de Turquía. El responsable de robar las joyas, así como lo que le sucedió, sigue siendo un misterio hasta la fecha. 2. El diamante florentino. Con 133 quilates, el diamante florentino tenía la fama de ser la gema rosa más grande de su tipo en el mundo. Sin embargo, los orígenes del diamante y su paradero actual no están claros. Estuvo en manos de la familia real de los Habsburgo, quienes la protegieron en una bóveda en Suiza, confiándola a un abogado austriaco llamado Bruno Steiner. Sin embargo, el diamante florentino se perdió y el abogado fue arrestado, acusado de fraude y luego absuelto. Se cree que el diamante fue convertido en varios diamantes más pequeños. 1. Oro del lago Toplitz. Se dice que cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis hundieron una gran cantidad de oro en el lago Toplitz en Austria. Esto para evitar que fuera capturado por las fuerzas aliadas invasoras. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas búsquedas, pero hasta ahora no se ha encontrado este fabuloso tesoro. Y bien, ¿qué te parecen estos tesoros perdidos? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. También te recomiendo visitar el canal Fantastic Show, donde encontrarás los chismes más polémicos de los famosos. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Dana Paola confiesa ser fan de RBD, colaboración en Puerta con Anaí, Hermes Vargas Rodríguez, Lozari, El Cela 2003, Jurley Díaz, Eagle Mexico Auto, Yo Soy Map, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!